No, la canta, la canta, la canta, la canta el tono, ¿o no? Porque no te quita nada el garrobón, es como tu viejo de ahí caramba. Y bueno, gracias. Hay un empaquetazo que metes ahí El propio Ingenier me ha enseñado Tú lo has logrado No, merda, sos No, 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 no